Feliz viernes y bienvenidos a otra charla comunitaria. Les habla Greeley Steele, su portavoz del condado de Fairfax con un segmento dedicado a la inflamación del corazón y tenemos el agrado de tener a la doctora Helca Péredo Pinto con nosotros para hablar de este tema. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Greeley, buenas tardes, un placer estar con ustedes esta tarde. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Como saben, este espacio está dedicado para mantenerlos informados acerca de temas interesantes para nuestra comunidad. El programa está siendo transmitido por Facebook y también en YouTube Live, así que por favor conversen con nosotros esta tarde, hagan sus preguntas, sus comentarios para que la doctora los pueda guiar y también contestar cualquier duda que tenga. La doctora Helca Péredo Pinto es una hematóloga pediatra graduada de la Universidad Infantil, perdón, del Hospital Infantil de México. Actualmente ella se desempeña como médico en el Departamento de Hematología, División de Evaluación Clínica en la Oficina de Terapias Avanzadas y Tejidos, Centro de Evaluación y Estudios Biológicos en la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos. También ella mantiene una posición como pediatra y profesor asistente de pediatra en el hospital universitario de, perdón, universitario de MedStar. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente y por traernos este tema más que todo para los padres que están con mucha duda de recibir la vacuna de COVID-19 para sus niños adolescentes. Grelia, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre dispuesta a apoyar a la comunidad en todo lo que sea necesario para guiarles en hacer las decisiones adecuadas con respecto a la salud de sus pequeños niños y adolescentes. Entonces, un placer estar aquí con ustedes y pues bueno, siempre para servirles. Muchísimas gracias, doctora. Y empecemos con el tema de hoy día. Sabemos que los CDCs revisaron recientemente informes sobre la inflación del corazón que ocurre después de recibir la segunda vacuna del ARM contra el COVID-19, ¿no? El tipo de vacuna que está siendo fabricado por Pfizer y Moderna y están siendo administradas en este país. También esta afección se llama miocarditis que muchos los hemos leído y también nos hemos informado. Háblenos un poquito más de esta condición y de las afecciones o los síntomas que una persona puede tener al demostrar esta esta afección. Bueno, Grelia, muy buena pregunta, ¿no? Este con esto de la pandemia, pues este ha habido una necesidad de poder desarrollar algo que pudiera prevenir que se desparramara más y causara más muertes, que es lo que ha estado viéndose con la pandemia, ¿no? Entonces, lamentablemente en los Estados Unidos en lo que ha comenzado de la pandemia ya han muerto más de medio millón de personas, ¿no? Entonces el objetivo que se ha tenido que alcanzar es buscar un medio que sea lo más efectivo en la prevención de casos severos que terminan llevando a la muerte de muchas, muchas personas, ¿no? Entonces, de esa forma es que se ha podido ver la opción de desarrollar las vacunas, que son la mejor forma de prevenir. Inicialmente las vacunas no fueron desarrolladas para ser aplicadas en niños, pero con el tiempo, con el transcurrir de los meses se ha visto que es posible hacer la aplicación de estas vacunas en los niños, ¿no? Entonces, la única vacuna que se ha visto bajo estudios serios y muy, muy bien hechos, que hay que recalcar eso, ¿no? Porque hay mucha información al respecto de que las vacunas se han desarrollado muy rápidas, de que no tiene que demorarse muchísimo más tiempo, este que no sabemos si funciona o no funciona. Este, yo personalmente y con la experiencia que tengo trabajando en la revisión de protocolos, de investigación, de diseños y todas esas cosas, puedo asegurar que la seguridad de estas vacunas han sido garantizadas. Nunca en la historia ha habido otra vacuna que haya sido más escrutinizada, que haya estado bajo la lupa, que el desarrollo de estas vacunas para el COVID. Primero. Segundo, inicialmente, como dije, no se las hizo uso en adultos porque todavía no se tenía la información. El siguiente paso fue hacer estudios serios en niños garantizando que no haya mayor daño, que tengan la función que se quiere, que se le evita que haya casos severos, que haya casos de muertes. ¿Por qué? Porque cuando el COVID da, puede ser leve, pero cuando es severo, los pacientes llegan a la terapia intensiva y lamentablemente muchos de ellos van a morir. La misma situación hemos estado viendo que con el transcurso de la epidemia, niños han estado adquiriendo el COVID. No el COVID severo inicialmente, ¿no? Pero luego hemos estado viendo casos en niños en los que se llama el síndrome multisistémico, en que muchos terminaban en la terapia intensiva, ¿no? Y con el hecho de que ellos podían transmitir la infección, se vio la necesidad de que los niños comenzaran a ser también objeto de la vacunación. Entonces, así que la primera vacuna que se ha visto y se ha hecho estudios en niños con prevenir la infección del COVID ha sido la vacuna del Pfizer y esa es la única vacuna en los Estados Unidos que ha sido aprobada bajo autorización de la FDA como emergencia para ser aplicada en niños de 12 arriba, ¿no? Entonces, esa es la única y esa es la que hemos estado aplicando, ¿no? Ahora, con este transcurso de tiempo, estamos hablando de un año de pandemia, alrededor de 300 millones de vacunas, específicamente vacunas mensajero RNA, que son las Pfizer y las Moderna en el mundo. Bueno, estamos diciendo 300 millones de vacunas aplicadas ya, hasta ahorita. De esos 300 millones de vacunas aplicadas, hemos tenido un reporte exacto de 1.226 casos de miocarditis. ¿Por qué? Porque, como ya dije, esto ha sido tan, tan escrutinizado, visto bajo la lupa, que toda vacuna que se aplica tiene un seguimiento. De esta forma es que nosotros podemos saber ahora qué es lo que está pasando con todas estas vacunas y las dosis que se están aplicando y los efectos secundarios, que teóricamente, años atrás, teníamos que hacer los 5 o 10 años y recién comenzar a tener estos reportes, ¿no? Pero por la urgencia de la pandemia se ha evitado hacer eso y seguimos haciendo ese seguimiento estricto de las personas que reciben las vacunas, ¿ok? Por eso sabemos, ahorita en el mundo, 1.226 personas que han recibido vacunas Pfizer o Moderna, eso depende, porque estamos hablando mundialmente, han desarrollado miocarditis. Y cuando se hace un análisis, ¿qué es la miocarditis? El corazón, el corazón es un órgano que está formado de músculo, ¿ok? Entonces, como cualquier órgano en nuestro organismo, el corazón se inflama, ¿ok? Ese músculo se va y se inflama, hay inflamaciones que son bien cortas, hay inflamaciones que son largas, como cualquier otro tipo de inflamación, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué es que ha llamado la atención después de la vacuna? Algunos pacientes han desarrollado miocarditis y ta, 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 ta. Bueno, es que algunas veces, como el corazón es un órgano muy importante para bombear la sangre, cuando está inflamado, no continúa bombeando en la medida que debería hacerlo, ¿no? Entonces, eso afecta al paciente, poniéndolo simplemente, ¿no? Pero sabemos que cuando hay ese tipo de inflamación, la mayoría de las veces es una inflamación transitoria, en la que lo único que se tiene que hacer es dar apoyo, o sea, el paciente reposa, no hace actividades muy fuertes, y la inflamación va a subsidiar. Y eso es lo que se ha visto en los niños, ¿no? O sea, de los 1.200 casos que se tienen actualmente reportados, haciendo un análisis, porque se revisa caso por caso, aproximadamente 500, 500 de esos 1.200 son en personas o pacientes o sujetos menores de 30 años, ¿ok? Entonces, por eso un poco se ha visto que ya, porque son menores de 30 años, el mayor riesgo va a ser en la clase, en el grupo de jóvenes. Y es así, se ha ido viendo que el grupo de población más afectado son los que tienen de 16 a 24 años de edad, ¿ok? Ese es el grupo afectado porque tenemos estadística. Pero viéndolo así en general, podemos decir que si se ha aplicado un millón de vacunas en varones de este grupo de edad, 60 personas han podido desarrollar la inflamación del corazón. Han sido unas inflamaciones leves que nosotros consideramos aceptables. No han tenido complicaciones en las que los pacientes han ido al hospital, han sido evaluados, se los evalúa por medio de exámenes de sangre, son pequeñas muestras, se sacan marcadores en la sangre, se hace un electrocardiograma, eso se pone los estrodos en el pecho y algunas veces, si es necesario, se hace una resonancia magnética, ¿no? Entonces, hay criterios para decir, oh, sí, esta es una miocarditis severa y ta, 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 ¿no? Entonces, haciendo toda esa evaluación, se ha visto que los jóvenes que han tenido este tipo de inflamación, han tenido la forma más severa, han ido al hospital y al día siguiente la mayoría ya estaba de vuelta en su casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Ya se sabe que el 80% de esos pacientes han recuperado normalmente y están siguiendo con su vida, ¿no? Entonces, esa es más o menos lo que pasa con esa nueva cosa de la miocarditis, ¿no? Con esta nueva condición. Entonces, si hacemos los cálculos, el riesgo todavía es bajo de que se presente esta condición, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente, porque si tú ves este... Mira, la inflamación del corazón, la miocarditis, es un proceso que se sabe que existe y es desencadenado por muchas otras infecciones virales, algunos medicamentos, personas que han tenido radiación hacia el tórax, metales pesados, infecciones. Todo tipo de infección viral puede desencadenar una miocarditis. No es algo restringido a desarrollarlo después de la vacuna, ¿no? Cualquier virus puede desarrollarlo. Entonces, si vemos eso, la estadística de la prevalencia de miocarditis en toda la población en general es... Tenemos 22 cada 100.000 pacientes pueden desarrollar la miocarditis, ¿no? Entonces, viéndolo así, decimos, 60 pacientes de un millón que han recibido la vacuna desarrollarían la miocarditis, ¿no? Podemos decir, oh, bueno, dices, ¿no? Un caso es un caso. Idealmente, en un escenario perfecto, nos gustaría tener una vacuna que no produzca absolutamente nada, ¿no? Pero esa es la realidad ahora. Y viendo los números, o sea, definitivamente... Y es por eso que el FDA y el CDC, todas las agencias que están todos los días involucradas en asegurar la... ¿Cómo se dice? Safety del paciente. Este, pues, se ha decidido, ¿no? Sí, esto es, pero el beneficio es mucho mayor. El riesgo es mínimo. Entonces, se tiene que continuar dándola y no se ha cambiado la política respecto a la vacunación con estas dosis. Claro, entonces, los beneficios de la vacuna siguen superando los riesgos conocidos y potenciales del virus, ¿no? Entonces, ¿qué le dice a los padres día a día usted acerca de la vacuna? ¿Cuál es el ánimo que se les da? Y también, ¿cómo se les educa a los padres? A reconocer que sí hemos visto que los casos en jóvenes no han llegado a mayor, ¿no? Pero que la importancia de la vacuna para evitar el contagio en la población es mucho más importante. Sí, ¿no? O sea, yo como cualquier padre o cualquier persona, pues, tendría ese temor, ¿no? Un poco las noticias, todo eso dice un paciente con miocarditis y todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí es un poco asustador para los padres pensar eso, ¿no? Pero también tenemos que hacerles razonar de que, por ejemplo, con la vacuna se está evitando que, por ejemplo, esté el niño enferme y el niño contagie a otros en la familia si es que no han sido vacunados, que ese niño pueda llegar a la terapia intensiva, ¿no? Dentro de la evaluación que se ha hecho con respecto al beneficio-riesgo, pues, se ha visto que definitivamente se ha disminuido hasta, por un caso de miocarditis, 11.000 pacientes no van a infectarse. Por esas mismas situaciones no van a llegar a ser hospitalizados, se va a evitar la muerte, ¿no? Entonces, hay que ver el cuadro completo, ¿no? De qué es el impacto que se está haciendo con lograr que los niños, en este caso mayores de 12 años, reciban la vacuna, ¿no? Y también decirles, ¿no? Estos son los signos de alarma, si tienen dolor de pecho, están con una fiebre persistente, están cansados, no tienen problemas para respirar o sienten que el corazón está latiendo muy fuerte. Entonces, contacte a su médico, ¿no? Es importante hacer esa cercanía, ¿no? Como pediatras les decimos, ¿no? Sabes que aquí llamas a cualquier hora, si tienes dudas, me avisas, pero lo mejor que se puede hacer en esta situación, pues, es continuar con la vacuna porque ya se ha visto que da más beneficios que riesgos, ¿no? Entonces, darles esa perspectiva de que, uno, sí hay un riesgo, pero es un riesgo que es manejable, uno. Dos, va a prevenir una enfermedad severa, ¿no? Y a propósito, o sea, sabemos que el COVID como virus, el SARS-CoV-2 puede producir miocarditis, sí, sin necesidad de tener una enfermedad severa. Los pacientes con enfermedad multisistémica en pediatría desarrollan inflamación del corazón. Pacientes que han desarrollado COVID severo, que han llegado a la terapia intensiva, que han estado hospitalizados, también tienen una miocarditis, pero es una miocarditis, una inflamación del corazón que es tan severa que muchos nunca van a recuperar. Hasta el 60% de esos pacientes van a continuar teniendo daño en el corazón. Entonces, viendo eso, que la vacuna te dé una inflamación del corazón que es leve, que es manejable y recupera, a la opción de que puedas tener el peor caso de llegar a una insuficiencia cardíaca, porque eso puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, tratar de hacerles sentir que están haciendo la mejor decisión y que nosotros como personal de salud los apoyamos y que estamos siempre disponibles para aclarar cualquier duda y que, bueno, esta es una batalla que la vamos a vencer porque todos tenemos que participar, ¿verdad? Claro. Entonces, les animamos, ¿no?, a los padres a que continúen con sus esfuerzos para vacunar a sus adolescentes y también es importante lo que dicen, ¿no?, de que las personas que están sufriendo de esta condición se están recuperando a medida de que la infección o la afección está pasando. Así que es importante seguir animando a los padres a que busquen la forma de vacunar a sus adolescentes. Definitivamente. Definitivamente. Ahora tenemos la suerte y la bendición, yo les voy a decir honestamente, de que aquí nosotros podemos disponer vacunas para todos, ¿no? Y hay que aprovecharlo, ¿no? Porque sabemos que hay muchos lugares en el mundo que no tienen esa opción de poder acudir y tener una vacuna, ¿no? Entonces, decirles a los padres de familia, a los abuelitos, a los tíos, a los primos, a todas las personas que tienen la capacidad de influir en las decisiones en la familia porque sabemos, nuestra comunidad son núcleos de familias cerrados, muy cercanos, ¿no? Entonces, si uno en la familia es el que va a ser el impulsor y el que va y dice, ¿saben qué? Esto es lo mejor que se puede hacer, va a ayudarnos a nosotros, como va a ayudar al hermanito, a la niña o al adolescente. Y a la larga afecta a toda la comunidad, ¿no? Porque la comunidad hispana, mal que mal, sabemos la estadística, ha sido golpeada muy duramente por el COVID. Hay muchas consecuencias y situaciones, ¿no? Socioeconómicas, todas esas cosas, ¿no? Que hace que nuestra comunidad sea la más afectada y tenga las complicaciones más, salga perdiendo, como diríamos, más que otros, ¿no? Porque no se tiene todavía esa cuestión de tener todos los recursos y que nos apoyen, ¿no? Entonces, si hay un arma que sea para prevenir casos severos, para prevenir que el abuelito en la familia se enferme o prevenir que mi papá llegue a la terapia intensiva, yo como adolescente voy y digo, pues, ¿saben qué? Me pongo la vacuna, ¿no? Y, bueno, si acaso no me da algo, pues, bueno, es algo que es manejable y lo voy a superar. Pero con el COVID es totalmente diferente, ¿no? Se ve las complicaciones crónicas hasta meses después. Gente que enferma que hasta ahorita no puede recuperar completamente, ¿no? Entonces, la mejor arma que tenemos ahorita es prevenir con la vacunación. No estamos diciendo que no se van a enfermar. Si se enferman va a ser una enfermedad que sea leve, que no los va a llevar a la terapia intensiva, que no los va a llevar a necesitar que estén intubados y que todas esas situaciones que yo creo que mucha gente en nuestra comunidad, yo aseguro y conozco, ¿no? De una familia, dos, tres en la terapia intensiva, que se han muerto los papás, se han muerto los abuelitos. Entonces, esas situaciones yo creo que ya no las queremos ver más en ninguna parte, ¿no? Pero más en nuestra comunidad, que es la que está sufriendo los dures golpes de la pandemia, ¿no? Claro. Y el saber de que usted está día a día también en los hospitales, está viendo los datos, está viendo los reportes que están llegando. Entonces, usted tiene mayor conocida de los riesgos de lo que está ocurriendo a nivel nacional y también internacional. Y como usted nos dice, aquí en este país tenemos, ahorita está abierta la coordinación para recibir la vacuna con o sin cita. Hoy día me encuentro en el centro de gobierno del condado, donde estamos viendo a personas hasta las 4 de la tarde sin cita, ¿no? Entonces, usted puede venir, puede traer a sus adolescentes o a cualquier persona en su casa o en su núcleo personal para que venga y reciba la vacuna, que es lo más importante que podemos hacer contra esta batalla con el COVID. Queremos saludarle al Cides Salgado, que nos está viendo por vivo. Muchísimas gracias por sintonizar. Y para las personas que nos están viendo por Facebook y también por YouTube, por favor, hagan sus preguntas a la doctora que está aquí dispuesta a contestarle sus preguntas. Doctora, una última recomendación para nuestros padres que también están siendo afectados tal vez económicamente, tal vez algunas barras con los horarios de sus trabajos, y no están viendo la forma de llevar a sus niños, ¿no? Nosotros les decimos que pueden hacer que los niños vayan con una persona mayor de 18 años, así que hay bastante flexibilidad. Pero, ¿cuál ha sido su recomendación para los padres? Decirles que, bueno, las vacunas es algo que nuestros hijos los han estado recibiendo desde que tienen la primera vacuna que se pone a un niño es a los ocho semanas de vida, ¿no? Entonces, hay esa experiencia de que se puede lograr mucho con la prevención mediante las vacunas, ¿no? Entonces, asegurarles y decirles, y les puedo garantizar 100%, ¿no? De que las vacunas que ahora están disponibles son seguras, se han hecho todos los estudios necesarios, no les va a causar ninguna cosa rara que hemos estado escuchando en las redes sociales, de que cambia y todas esas cosas. No, no, no. Todo eso es falta de información, ¿no? Entonces, si acaso los papás tienen cualquier duda respecto a la vacuna, vayan a los centros de gobierno autorizados y busquen la información. Por ejemplo, el CDC, el Offer Fast County también, ¿no? Creo, imagino que tiene información en español. Está el CDC, el FDA, la Asociación Americana de Medicina. Todos esos tienen informaciones respecto a los pros, los contras, los riesgos, los beneficios de las vacunas, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante para los padres es no escuchen al amigo, al vecino o algunas posts que están en las redes sociales, ¿no? Siempre tratar de buscar información que es fidedigna, que es segura, ¿no? Entonces, para eso están, Fairfax tiene su portal, el CDC tiene su portal, el FDA tiene portal, o sea, se pone ahí WWFDA, WWFACSCONTI, y tenemos la bendición de que puedes escoger en español. Entonces, toda esa información es muy importante. No se queden atrás, sigamos batallando juntos. Entonces, esto es algo que se va a vencer, ya estamos casi, casi retornando a lo que es la vida normal que se hacía hace un año. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer juntos y todos ponemos un granito de arena, ¿no? ¿Cuál es ese granito de arena? Que todos en la familia que sean mayores de 12 años hayan recibido su vacuna y, pues, bueno, así nos protegemos todos, ¿no? Yo estoy protegida, te protejo a vos, tú te proteges, proteges al que está a tu lado, ¿no? Protejo a mi familia, protejo a mi comunidad, a mi iglesia, a mi barrio, ¿no? Entonces, hagamos una comunidad y, pues, bueno, hay que superar esto juntos, ¿no? Exacto, y estábamos mostrando las imágenes de la registración de citas en español y, como dice la doctora, todos los recursos los tenemos, si no es bilingüe, si es multilingüe, en siete otros idiomas. Así que, por favor, acérquese, pregunte, use también estas redes sociales del condado de Fairfax para hacer sus preguntas y nosotros estamos juntos a ustedes. También para hoy día les queremos recordar que los centros de llamadas del condado, tanto para preguntas del COVID-19 o para cualquier recurso acerca del COVID-19 y también para hacer sus citas, han cambiado el horario para lunes a viernes. Entonces, estamos viendo que estamos también aumentando los números de personas que se están registrando a esas alertas que estamos proveiendo por teléfono. Así que les seguimos urgiendo de que se contacte con nosotros vía mensaje o mandando una clave de FFX COVID ESP de español al 88777 para recibir esos anuncios que van cambiando de semana a semana. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y por alentarnos, especialmente a nuestros padres que todavía están buscando información verídica acerca de las noticias que recibimos en las redes sociales y también en las noticias. Así que es un honor tenerla de tener a una persona de nuestra comunidad que esté con el FDA y de que sea parte de nuestra comunidad. Grelia, gracias a ti por la invitación. Este, sí, este, siempre dispuesta a hacer lo que se pueda por nuestra comunidad. Pues, sí, bueno, este, vamos a salir adelante y hagamos nuestra vacunita. Perfecto. Muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias por sintonizar. Por favor, compartan este video con otras personas que contamos con ustedes para que la información llegue a más personas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana el viernes a las doce y media de la tarde. Gracias. 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 Gracias.